Amigos de Risa Pateo, nos encontramos con Amenaza Negra Junior, un consentido ya de la página que acabamos de ver, amenaza, sale el gallo a retarte, sale tu papá Rudy Santana y aparece uno más, el hijo del varón blanco junior, que acaba de suceder, mira, no sé, el gallo no tiene nada que hacer aquí, en esta banda lucha, no titán, pero si él se ha ido, señor gallo, ve que su muchachito no puede que lo ponga a entrenar más, la gente vio que lo puse de rodillas en medio del ritmo, no tenía nada que hacer afuera, ahora, el varón, como se lo repito, se lo dije allá arriba, esta no es la arena de su papá, aquí no es nadie, aquí no es ídolo, aquí le va a costar sangre, sonor, lágrimas, que mejor, que se traiga a su papá, que lo prepare, los espero aquí la siguiente semana, a ver si es cierto, lo que veamos en el cartel, un mano a mano se convierte en un relé bus australianos, sacan la casta a los chicos de la arena Santa Fe, ¿cuál es tu opinión antes de eso? La arena Santa Fe no me interesa, esto era un mano a mano, yo voy por nuevo titán, nada más, queda pendiente, una lucha de campeonato. La arena Santa Fe no me interesa, esto era un mano a mano, yo voy por nuevo titán, nada más, queda pendiente, una lucha de campeonato.